Voy a agarrar carreteras Yo me cansé de rogarte Voy a agarrar otro camino Yo no me humillo más Si tú quieres ser mi amiga Yo amigas tengo bastantes Yo no quiero ser tu amigo Y tú lo sabes muy bien Es imposible seguir así Ilusionado con un amor Es imposible Y yo no aguanto más Es imposible que no des nada Después de todo lo que te doy Es imposible Y yo no aguanto más Así es que es mamacita ¡Alzate! ¡Papá! Te he dado flores, canciones ¡Ay! Carticas de corazones Serenatas borrachos Y tú sonríes y ya Me das casquillo diciendo Que soy un hombre muy bueno ¿Quién dijo quiero ser bueno? Yo solo quise quererte No más Es imposible seguir así Ilusionado con un amor Es imposible Y yo no aguanto más Es imposible Que no des nada Después de todo lo que te doy Es imposible Y yo no aguanto más Voy a agarrar carretera Y yo no aguanto más Y yo no aguanto más Con un amor En todo lo que te doy En todo lo que te doy Gracias por ver el video.